Estamos de regreso. Bueno y ahora en temas políticos que es la temporada. Invitamos a Adolfo Enríquez Van der Kamp, quien se anotó como aspirante a la candidatura a la Alcaldía de León por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Junto con otros aspirantes, ya con algunos de ellos hemos platicado aquí. Pues para saber, conocer sus intenciones, Morena contiende por segunda ocasión, entiendo, en las elecciones municipales en Guanajuato. Busca por segunda ocasión a la Alcaldía de León. Notó una muy buena participación hace tres años. Pero esta vez parece que hay mejores expectativas y hay por lo pronto cuatro anotados. Hay gallos. Adolfo, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti y a tu auditorio. Estoy a la orden. No habías participado en política en mucho tiempo, estabas dedicado al activismo, parecías a gusto en la sociedad civil. ¿Por qué de nuevo esta incursión a los partidos políticos? ¿Qué te movió? Fíjate que es importante recalcar que no solamente he sido activista. Tú me conociste en aquellos tiempos, también estuve dentro del gobierno y me siento contento del papel que desempeñé en su momento. Eran tiempos difíciles, hice mi mejor esfuerzo y salí sin ningún señalamiento de mis cargos por seis años en el gobierno del Estado. Me metí a la actividad social para señalar, criticar, observar y proponer errores de gobierno. Y recibí una invitación por parte de Morena para participar en las elecciones internas para elegir al precandidato. Y en eso me encuentro, con la mejor de las disposiciones. Te invita Morena. Me invita Morena. De hecho, no se me va la vida por ganar. No es algo de lo que yo esté obsesionado y busque con ahínco y desesperación. Quiero comentarte que yo participo con la mejor de las intenciones, con mucho entusiasmo, pero dispuesto primero a si resulto favorecido con la encuesta, aceptarlo con humildad y con mucho compromiso. Y si no es así, aceptarlo con honor e integrarme para apoyar el proyecto principal, el objetivo principal que llevará López Obrador a la presidencia de la República. Bueno, has sido desde el activismo social crítico con el PAN y crítico con el PRI, en la administración de Bárbara Botello en León. También participaste en algún tiempo, entiendo cerca, en la campaña de Bárbara Botello. Así es. En el 2012. Así es. O sea, la política te llama definitivamente, sea como observador o como participante. ¿Ves las condiciones para que Morena en León pueda generar un movimiento significativo para que se meta en este monopolio político que han tenido hasta ahora dos partidos, PAN y PRI? Monopolio es un decir porque creo que el PRI ha tenido incursiones desastrosas en muchos. No solo una participación significativa. Morena tiene los precandidatos, cualquiera que resulte candidato, la suficiente posibilidad para ganar en León. Créeme lo que el desencanto por el binomio perverso del PRI tiene cansado a la gente. Y hay una muy buena posibilidad, una posibilidad real. Yo sé de números. Quiero hacerte una aclaración importante para mí. Yo dejé de pertenecer a Acción Nacional en el año 2000. Es decir, tengo 18 años ya. ¿Cuándo llegaba Fox a la presidencia de la República? De hecho, yo me desencanté cuando fue a la elección interna para Juan Carlos Romero Gix y Elisio Martínez. Paz Descanse, yo apoyaba a Elisio Martínez. Fue un cochinero eso y decidí ya no reafiliarme. He tenido pláticas con muchos partidos políticos, pero con ninguno. Me he integrado. ¿De acuerdo? Hasta este momento en que Morena me hace la invitación, coincidimos en el proyecto de López Obrador. Y aquí estamos, echándole muchas ganas. Fíjate que ahorita que estaba esperando mi turno para platicar contigo, lamentablemente te tengo que comentar que ya empezó una guerra sucia, sea mi persona. En cuestiones personalísimas. Yo lo lamento profundamente. ¿En redes sociales? En redes sociales. ¿Sabes de parte de quién? La verdad no sé, pero lo lamento profundamente. Si algo les consta a todos es que yo siempre le doy la cara. Sí, tú criticas y firmas tus críticas. Nunca me he escondido bajo pseudónimo ni nada. Eres duro en tus observaciones, pero siempre estás ahí. Siempre doy la cara. Ahí está la foto, ahí está mi foto, que de hecho las manipularon ahorita para una cuestión de redes sociales. Pero yo les digo a mis posibles adversarios que sea de frente y que sea limpio y que sea con propuestas. ¿Crees que esto provenga del propio partido o es externo de Morena? No, no, no. Eso es del binomio del PRI, que son a los que yo más critico. Dentro del partido Morena hay un buen canal de comunicación, hay un buen entendimiento, hay respeto entre los contrincantes y déjame decirte que estamos todos en el entendido que quien resulte el mejor lo vamos a apoyar y vamos a cerrar filas. Veo muy hechos bolas a los partidos políticos que serían contrincantes. El PAN con un alcalde quiere reelegirse porque no le dan el visto bueno porque tienen muchas dudas los jerarcas del partido Morena. Pero es que déjame decirte una cosa importante. Héctor López Santillana quiere reelegirse. La reelección debe de ser para dar continuidad a un gobierno de éxitos y de resultados. Y él quiere reelegirse para tener una segunda oportunidad de hacer bien las cosas porque en sus primeros tres años ha sido deficiente, mediocre. De acuerdo. Ahora, hay otra cuestión. Hay alianzas y son alianzas por objetivos superiores que son el cambio. Tal vez aquí yo voy a diferir un poco en la cuestión de las ideologías. Yo sé que suena raro un partido con otro, una idea con otra, pero como hay prioridades que es el cambio en la forma de gobernar este país, creo que eso es lo que nos une. O sea, ¿tú considerarás productiva tu participación si aquí consiguió votos López Obrador, más allá de tu asunto personal, de tu objetivo, tu proyecto personal? Definitivamente. El objetivo primordial es que López Obrador llegue a la presidencia de la República. Yo tengo propuestas, tengo conocimientos, tengo experiencia, he estudiado la ciudad por años, he sido muy puntual en cosas que urgen que se deben hacer, por ejemplo, en trabajar con la seguridad. Pero el trabajo encabezado por el presidente municipal. Si es de reuniones diario, pues que sea diario. Pero con gente que tenga liderazgo, capacidad, trayectoria y experiencia, porque nos trae gente desde afuera que no conoce ni León. He propuesto becas para los jóvenes, apoyo con útiles escolares, con zapatos, apoyo para mujeres solteras, para adultos en situación de vulnerabilidad. Y otra muy importante, y creo que no debemos dejarlo en saco roto, que es combate a la corrupción y un gobierno eficiente y austero. Y es posible, es posible. ¿Qué comentario recibes de todos los seguidores que tienes en redes sociales ahora que decidiste esta incursión en la República? Me ha ido muy bien. En León, digamos. La verdad es que me ha ido muy bien. Estoy muy contento. Ya no tiene la gente miedo a los partidos de izquierda. Fíjate que te voy a decir que agradablemente eso ya pasó a un segundo término. Puedes verlo tú en mi Facebook, como cientos de gentes apoyan la idea de una alternancia real del poder. Y mucha gente que antes tenía cierta predeterminación a rechazar lo que pudiera oler a izquierda, ahora ya están en la disposición de probar por los fracasos continuos del binomio del PRIAN. Aquí quiero decirte, como un comentario adicional, que me parece prudente hacértelo saber, que lejos de temer, como dicen por ahí en las redes sociales, que ya aburre, que México puede convertirse en una Venezuela en absoluto. No hay nada más lejos de la realidad. El libre comercio llegó para quedarse y ustedes me han visto a mí en lo personal, que he apoyado mucho a la libre competencia, como son con los Uber y como son con las gaseras. ¿Tú has hablado con López Obrador? No, solamente nos hemos saludado. ¿Viene este domingo, no? Así es. El domingo 11 a las 11 de la mañana en la plaza principal. ¿Cuándo se define la situación del candidato? Yo creo que sería entre la tercera y finales de este mes, cuando se define la candidatura y que en resulte vamos a echarle muchas ganas y vamos a hacer un buen papel. Y de veras, de veras, lo digo con conocimiento de causa, con grandes posibilidades de encabezar la nueva administración aquí en León. Bueno, este asunto de que hay una encuesta, ¿es cierto o no es cierto? Muchos han puesto en duda las encuestas de López Obrador. Dicen, ¿sónde da sus disfrazados? No, bueno, la verdad es que eso es falso. Sí hay encuestas, sí hay mecanismos y se escoge siempre al mejor. Por ejemplo, te voy a comentar el caso de Morelos. Bueno, ganó Jutemoc. Él ganó las encuestas. Si la gente lo quiere, adelante. A lo mejor tú dices por acá, hay un futbolista que... Pero no sabemos que Morelos, él ha sido quien más ha enfrentado a Graco. Y por eso la gente confía y lo quiere a él en el puesto de López Obrador. ¿Qué opinas de Antares Vázquez, la aspirante de la gubernatura? Déjame decirte que de los candidatos que hay ahorita para la gubernatura, Antares es la persona más preparada que hay. Se lleva por calles al candidato de Miguel Márquez, que es Diego, y no se diga de Gerardo Sánchez. Créeme que Morena con Antares tiene una carta muy fuerte y ojalá que la gente le escuche, le escuche sus propuestas y valore su capacidad y su experiencia. Vamos a invitarla hace varias semanas que no viene y se nos gustaría ver cómo le está yendo en su gira por Guanajuato. Muy bien, Adolfo, pues, ¿qué verías para León antes de terminar? En un momento dado, ¿cuál es en este momento la prioridad? ¿Qué le urge a la ciudad y a la gente en este momento en León? ¿Qué el municipio puede hacer? Porque también sabemos que hay limitaciones. Primero que nada, el tema que más cala a la ciudadanía es el de la seguridad. Y en la seguridad, León tiene la capacidad para que su policía garantice el orden y la paz en las calles. Obviamente se agradece la presencia del ejército, pero una presencia permanente del ejército, créeme que no es sano para nadie. Para mí es bien importante decir que León tiene una policía que lamentablemente por la falta de liderazgo de planes y estrategias está fallando ahorita. Pero León tiene una policía que es capaz de garantizar. El otro punto importante es la educación. Hay que darle impulso a la educación. Yo estoy proponiendo que esa institución analice que lo recaudado por el impuesto predial se use para educación y para combate a la pobreza. Y otro punto muy importante es el apoyo para mujeres, madres solteras, para adultos en situación de vulnerabilidad. Es decir, seguridad, combate a la pobreza y educación son los tres temas primordiales. Tenemos otras agendas. La climática, la mortal. Así es. León enfrenta ahora crisis de este tipo en el invierno. Así es. El tema de la calidad del aire. El desarrollismo que han impulsado estos gobiernos con muy pocas regulaciones. Ahora vemos que los cárcamos va a tener de vecino un mega centro comercial. ¿Quién sabe dónde va a caber? Así es. Que puede afectar gravemente la zona. Definitivamente. En vialidad, en medio ambiente. Igual es una reserva de aves migratorias. Y sospechosamente obtuvo los permisos. Y a oscuritas. Entonces, sí vemos que aquí dictan muchos intereses privados el crecimiento de una ciudad que está muy desequilibrada. Definitivamente es porque los gobiernos, las administraciones gobiernan para los intereses de unos cuantos. Pasó con el PRI, pasó con el PAN. Definitivamente. Entonces, ya llegó el momento en que se gobierne por el bienestar de las mayorías. Y déjame decirte algo que tienes muchísima razón. Vamos ahorita en precontingencias ambientales. Pero como está la situación de la tala de árboles, de la falta de espacios recreativos, al rato vamos a llegar en verdaderas contingencias ambientales. Así es. Mucho cemento en la ciudad. Ya nos pasó con una tromba hace un par de años. Este que le tocó a López Antigua y que no supieron cómo atender. Exactamente, así es. Bueno. Pues estaremos atentos a lo que pasa en Morena. ¿Cómo se decide esta encuesta? Muchísimas gracias. Estás compitiendo contra Gabriel Pérez Corona, buen amigo nuestro. Tipazo, tipazo. Aurelio Martínez. Buen amigo, Aurelio. Empresario y... Gerardo Fernández. Exprista y Gerardo Fernández. Así es. Los tres buenos hombres. Bueno, los cuales los invitamos también para no ser inequitativos. Aurelio Martínez y a Carlos. Y déjeme decirles que que gane el mejor y vamos a cerrar filas una vez que quede designado el candidato. Lo importante es que trabajemos por León. Llegó el tiempo de que se gobierne para todos, no solo para unos cuantos. Hace rato comentar que, bueno, el PAN en crisis con un alcalde que quiere reelegirse y con un exalcalde que quiere retar a toda la estructura, que es Sheffield. Y el PRI buscando con lupa a un candidato que no encuentra. Entonces, creo que hay una oportunidad para más fuerzas políticas. Pues igual el PRI, si pone o no candidato, será poco significativo. El PRI ya tiene hecha su tumba aquí en León. Adolfo Enríquez. No obstante que ganó una elección hace no mucho, hace seis años. Hoy está, bueno, pues terriblemente. Déjame ver porque hay comentarios del público. Alguien dice que expliques algo, pero no me dice que quiere que expliques. Bueno, es una opinión con pseudónimo en Facebook. Bueno, ya lo veremos. Que expliques todo, pero no dice. Raga Stark. Ah, es una persona, es una persona de Facebook que hasta cuando estornudó me critica. Bueno, así es esto, y te tendrás que acostumbrar. Definitivamente, definitivamente, lo que no se vale son las calumnias. Porque me podrás acusar de ser muy duro crítico, pero jamás de mentiroso ni calumniador. Muy bien. Adolfo Enríquez Van der Camp, aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia municipal de León. Muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias, Adolfo. Regresamos en un momento. Gracias.